Buenas tardes, mi nombre es Danilo Díaz, en la tienda número 2 sobre el foro vamos a ver lo que es programación orientada a objetos y programación orientada a componentes. Entonces pues iniciamos. La programación orientada a objetos, POP en español o OPP en inglés, es para la programación que utilizan los objetos para operar la obtención de datos específicos. Cada objeto proporciona una función específica. Este es el concepto, maneja el de clase, el de objeto, el de atributo, el de mensaje y el de método. Cada uno se describe en esta, cada uno se describe aquí. La clase la definimos como las propiedades y comportamientos de un tipo de objeto concreto. El objeto es la instancia de la clase. Es una entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos, en este caso un dato, y comportamiento o una ciudadanía que es un método. Las mismas consecuencias reaccionan en eventos. Su correspondencia con objetos reales del mundo real que nos rodea. O con objetos de internet del sistema, que son del programa. El método es un algoritmo asociado a un objeto, o una clase de objeto, cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. Desde el punto de vista del comportamiento, es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un cambio en la propiedad del objeto, por lo que genera un nuevo venido y un nuevo mensaje. Eso lo vemos acá, los términos, que es clase, de diferencia, objeto y método. El ejemplo aquí es clase, es un carro. Puede tener varias, la clase es coche, pero el objeto en sí es un Ferrari, que pertenece a la clase de carros o vehículos o coches en este caso. El nombre del objeto, puede ser la marca o puede ser la clase, en este caso es Ferrari. El método que queremos hacer, arrancar los datos, que color tiene, que placa tiene, estos son los datos que tenemos. También hay otros términos que manejan la programación orientada de objetos, que es el evento, que es un suceso en el sistema, que nos... En ese momento en el sistema, tal que la utilización del usuario o la máquina, o un mensaje enviado por un objeto. El sistema maneja el evento enviando el mensaje adecuado, bien sea así o no, continúe, o los errores fatales. El atributo, pues las características que tiene la clase. El mensaje es la comunicación dirigida al objeto, que le ordena que ejecute uno de sus métodos o ciertos parámetros de asociación a un evento que lo generó. En este caso, por ejemplo, le decimos arranque, va a decir hacia adelante o hacia atrás. Propiedades del atributo. Es un contenedor, esto ya es un poquito más avanzado, el nuevo no está aquí, pero los contenedores tienen varias clases internas, objetos asociados, que hacen que los datos visibles desde fuera del objeto, y esto define como sus características determinadas, y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. En este caso, le damos, arranque, él puede decir paso de 0 a 100, paso de 0 a 80. Esto sería el ejemplo donde me muestra. Estado internado. Es una variable que se declara privada, no puede ser, que puede ser únicamente accedida y alterada por el método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el objeto o clase de objeto. En este caso, para que arranque, inicialmente tiene que estar el cargo apagado. Componentes del objeto. Atributos, identidad, relación, métodos, identificación del objeto. Las características de la programación de detectados objetos es la extracción, el encapsulamiento, la extracción, que ya no las hablamos del término, denota la característica de ancillos del objeto, donde se calculan sus comportamientos. El encapsulamiento significa reunir todos los elementos que pueden considerar pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de extracción. Esto permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema. Algunos autores confunden este concepto con el principio de ocultación. Polinofismo, comportamiento diferente asociado a efectos distintos que pueden compartir el mismo nombre. Herencia, la clase no se encuentra aislada, sino que tiene una relación entre sí. Ahí manejamos el concepto de la clase padre, tiene unas clases hijo, y estas clases hijo tienen unos atributos y unas características del padre. No pueden salir de ahí, estas son las que, mayormente son clases privadas. Modularidad. Se adhina modularidad a la propiedad que permite subdivir una aplicación en partes más pequeñas, llamadas módulos. Cada una de estas, las cuales deben ser tan dependientes como sea posible de la aplicación entre sí y de las restantes partes. Estos módulos se pueden compilar por separado, pero tienen conexiones entre otros módulos. Eso es lo que yo decía, siempre hay una clase padre y los hijos. A pesar de que ellos tengan una independencia, tienen que conservar características de la clase padre. El principio de ocultación es el que confunden con el encapsulamiento. Cada objeto está aislado del exterior o del módulo natural, y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que se especifican como pueden interactuar con objetos de la clase. Recolección de basura. Eso es un garbage collection. Lo que hace es recorrer toda la aplicación. Eso es un garbage collection de bollado. Lo que hace es recorrer toda la aplicación. Y en el momento de que los hilos se dejan de usar, o de que el dato ya no es usado, debe reconectarlo para hacerlo utilizado. Si se deja, pues las aplicaciones empiezan a volver lentas. Entonces, aquí venimos con este término, DSBC, es una cifra del desarrollo de software basado en componentes, que es una extensión del paradigma del desarrollo basado en objetos. Algunos dicen que es una evolución del mismo, pero él conserva muchas características de la programación del dato objeto. E introduce términos como ensamblaje y reutilización. Estos dos términos, pues el ensamblaje es lo que nos permite aislar cada módulo o cada parte de la aplicación y unirla a otra de ellas sin limitar a que tiene que estar en la misma clase. Y la reutilización, como la redundancia sería, es coger la misma clase y usarla para la siguiente acción. No tenemos que hacer un código para cada acción en el programa, sino que si ya existe, la podemos reutilizar para la siguiente fase de la ejecución. El componente, pequeños paquetes, el componente puede ser un pequeño paquete de software, un servicio web o un módulo de engasuramiento en conjunto de funciones. Todos los programas, los desarrollos actualmente lo contienen. Uno que es muy conocido es el NetBean. Él utiliza parte de esta tecnología que es nueva, pero ya están viendo sus beneficios. Las ventajas de la programación orientada a componentes es la facilidad de instalación, el bajo costo, la facilidad de desarrollo y la recibibilidad. Bueno, aquí vendrían las diferencias. Pues una de las diferencias entre la programación orientada a objetos y la programación orientada a componentes es que en la programación orientada a objetos el software debe ser escrito según el modelo mental o de los objetos reales o imaginarios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo cambiar las características de un objeto que ya existe dentro del código, dentro del programa. Si el objeto lo cambió, ya para salir a ser un componente. Que eso es lo que trata de hacer este método. Que es coger cada componente y construir el software o toda la aplicación a partir de objetos ya prefabricados. Y trata de interactuar entre ellos mismos. No sería más por el momento. Le agradezco la atención. Muchas gracias.